Un momento más de esta larga tarea que venimos desarrollando desde el comienzo de nuestra gestión ordenando la propiedad y la tenencia por parte de las familias completando ese derecho a partir de la entrega de escrituras. Cientos de escrituras estamos entregando en forma permanente en toda la provincia además de los programas de acceso a la tierra como suelo urbano y de acceso a la vivienda lo que nos permite anticiparnos a la demanda, lo que nos permite ir satisfaciendo uno de los principales problemas que tenemos en Río Negro que es la posibilidad de tener una casa digna y propia fundamentalmente para poder vivir. Así que contentos, mucha emoción, familias de más de 30 años viviendo en una casa que no tenían la posibilidad de escriturar y hoy lo hacen a un muy bajo costo o en forma gratuita. Este es un momento cúlmine donde se cierra un ciclo que es importantísimo al momento de tener la seguridad jurídica de su vivienda. Este momento único muchas veces nos dicen por qué hacer un acto público político porque realmente vemos la diferencia que existe cuando la gente valora y se pone en valor lo que está obteniendo después de 30, 35 años de pagar su vivienda. Entonces lo que antes pasaba desapercibido y era un trámite más, como decía, era una oficina retirar esa escritura, hoy lo podemos festejar y podemos estar en este momento. Quiero decirles para no abundar en detalles que la escrituración, bien como lo decía también el Intendente, está siendo como un eslabón más de esta rueda que empezó a rodar y estamos teniendo un nivel muy alto de cancelaciones de las viviendas, estamos en un 60 y un 65% en las cancelaciones, casi 200 escrituras por mes estamos entregando a la provincia, es decir que vamos a llegar a más de 2.000 en el año y si seguimos así, bueno en 5 años van a tener todas sus escrituras en mano. De todo lo que venía trazado, como bien saben la ley que se promulgó el año pasado es para todos los PH, o sea todas las viviendas colectivas que no tenían forma de llegar a esta escritura y estamos haciendo esta posibilidad. Entonces en estos casos tenemos dos de esta situación y el resto son todos planes FONAVI que están regularizando y teniendo su título en este momento. Estoy aquí para recibir un título de Tierra y Vivienda, gracias a la autoridad de Tierra y Vivienda que logré mi título, que mi mamá me había dejado, o sea ella pasación, no lo cansó de ver, pero bueno yo seguí el trámite y lo obtuve, gracias a todas las autoridades en este momento. Decirles que el que no tiene, o sea que se presenten, traten de creer en lo que nos dicen, nos ofrecen y bueno acá estamos y se ha cumplido. Yo como les digo estoy realmente emocionada y agradecida, así que bueno, ya tengo mi título de propiedad, gracias a todos y gracias.